Música Muy buenas a todos, seves y chicos y bienvenidos a un vídeo bastante importante Y bueno, este vídeo va a decidir cuál va a ser el siguiente Warthrow activo que vamos a tener en el canal Ya que acabamos de terminar Resident Evil 6, la campaña de León Y bueno, pues yo quiero dar opción a más gente ya que hay mucha otra gente ahí A ver, Resident Evil 6 ha funcionado muy bien, ha funcionado Warthrow mejor de lo que yo me esperaba Ha tenido el apoyo de la gente, el apoyo que yo quería, el apoyo que veía necesario para que la serie continuara Y así ha sido, la hemos terminado Y bueno, como hay otra gente que no le gusta y veo justo de que la gente que está activa en el canal Puede decidir qué juego voy a subir el siguiente ya que yo juego a algo que me gusta jugar Lo que me llama la atención Ya que subo lo que quiero, pero bueno, entre todos vamos a decidir cuál va a ser el juego que veis más Que sea más atractivo hacia vosotros y tanto también para mí Ya que a mí me gustan tanto unos como otros Pero bueno, ya que entre todos podemos decidir a qué vamos a jugar Bueno, la cosa es que he decidido entre estos tres juegos Uno de ellos es Resident Evil 6, pero bueno, ahora os contaré qué pasa con Resident Evil 6 Ya que os oleréis que se la ha jugado a otras campañas y tal Pero bueno, vamos a entrar lleno en Dead Light Es un juego que es un port de Xbox 360 Creo que le ha hecho, aquí igual me tiro a la piscina Pero creo que le ha hecho una desarrolladora española que es Tequila Wars Y bueno, se trata de un juego como en 2D, es de acción y plataformeo y tal También tiene toques de terror ya que estamos en un mundo apocalíptico En el cual somos, pues eso, supervivientes y estamos llenos de zombies Y ahí veis la nota que tiene que es un juego muy bueno Os dejaré también el link en la descripción para que veáis el juego como va y todo eso Así que bueno, este sería un juego, de hecho os voy a poner un vídeo para que lo veáis No os dejéis llevar con el tema de que, a ver, espero que no salte en copyright por esto, ¿no? Que es un juego en 2D y tal, pero ya a mí me ha llamado muchísimo la atención Se ve que tiene una historia bastante buena Y espero que no me salte copyright por este tipo de anuncios, ¿no? Aquí, aquí está el juego Bueno, como veis somos un hombre, Randall, creo que se llama Randall, está por aquí el nombre Randall Wayne, ahí está, es este Y estamos ahí en Seattle, en una ciudad de Seattle, está en Estados Unidos Y bueno, está el tema post apocalíptico Y veis, es así el juego, es como en 2D Y nosotros somos esa cosa negra que se ve por ahí moviéndose Y como veis está pegándole a Chazos on Zombie En el cual tenemos objetos y demás historias que nos van a hacer el juego divertido y dinámico Y os digo de que el juego dura unas 5 horas Así que puede ser muy bien una vía de escape hasta que lleguemos al día 24 Que salga Resident Evil Revelations Y mantengamos el canal con un Warthrow bastante atractivo, divertido Y eso hasta que llegue mi querido Resident Evil Revelations Que la verdad es que me ha dicho que hasta da miedo, ¿no? Este juego me lo ha recomendado un conocido y me ha dicho que es muy bueno Así que yo me fío de él Y así que espero que vosotros digáis Pues este vez nos llama la atención y queremos jugarlo o verlo contigo Así que ya que he visto que muy poca gente lo ha subido Y está bastante bien Así que bueno, aquí tenéis Deadlight Tiene un 8,6 en la página de 3D Juegos Os dejaré el link en la descripción para que investiguéis más sobre él Si queréis incluso jugarlo vosotros, pues ahí lo tenéis Bueno, el otro juego que he decidido es Mars Locks Mars de Warlocks, mejor dicho Y es un juego que no ha tenido tanta aceptación como el anterior Ha tenido incluso un 6,1 Es un juego que vale 20€ a día de hoy Y que valga este juego, o sea que valga un juego a ese precio es bastante raro Está, es múltiple la plataforma Está tanto como para 360€ como para Playstation 3 Y bueno, es un juego que está en tercera persona Me recuerda muchísimo al típico juego que tiene la barrita de vida Que vamos con un arma y me refiero al típico RPG que vamos subiendo habilidades No me viene ahora mismo a la cabeza ningún título, pero es de ese estilo Es un juego de rol, de acción RPG, es de ciencia ficción Y bueno, pues es lo que os comentaba, es que creo que somos también un expresidario Como el anterior título que os he mencionado Y estamos en una especie de cárcel, no he investigado mucho más allá del juego Claro, para no spoilearme ya que me interesa jugarlo Así que bueno, vamos a ver aquí el análisis Que de hecho voy a poner también un vídeo como el otro Para que veáis como es gráficamente y como se mueve la cosa Ahí lo tenéis, al señor este no sé como se llama Estamos en Marte, ¿no? En plan de Marte, sí No sé realmente por los juegos, no he investigado más allá de ver un par de gameplays para ver como es Y leer más o menos que tal está el juego A mí, realmente también las notas que le den la valoración me interesa Pero tampoco, o sea, soy de las personas que hasta que no ve el juego Y yo jugándolo por mí no digo, el juego está bien, el juego es una mierda Etc, que hay mucha gente que ya directamente con ver una nota dice, pues no lo juego Y luego les divierte, ¿no? Así que bueno, aquí veis el juego más o menos como es Está en español, por lo que todos nos vamos a enterar igual que el otro Aquí veis la foca, el sistema de gráficos Vamos a ver aquí el combate, el combate sería algo así ¿Veis? Con la típica barrita que yo digo Teníamos distintas armas, distintas habilidades Y aquí está el Foucault Bueno, pues este sería el otro título que me gustaría jugar También estoy abierto a que me digáis Pues veis, también puedes jugar a este y me lo pongáis Y yo puedo investigar y si todos llegamos a un acuerdo Pues lo podemos jugar Así que aquí está el señor Mars Warslogs Que no tiene muy buena nota Pero que yo creo que también puede ser divertido hasta que llegue el día 24 de mayo Porque el día 24 de mayo voy a empezar con Resident Evil Revelations Eso es así Y cortaré un Warthrow y lo dejaré hasta más adelante Hasta que termine ese Resident Evil que es brutal Y bueno, aquí tenéis este título Espero que me digáis Lo pondré en los comentarios para que votéis Y bueno, vamos a ir con el tercero Que es Resident Evil 6 Acabamos de terminar la campaña de Leon Y claro, aquí está Como mucha gente también quiere que suba otras campañas Para ir a otra gente a la cual me dice No me gusta Resident Evil 6 Y me gustaría que subiera otra cosa Pues aquí está, por eso he hecho este vídeo Para que todos podamos elegir a qué jugar Este sería la siguiente parte de... Bueno, Resident Evil ya lo conocemos todos Y sería jugar las diferentes campañas Empezando como... He estado también investigando con el tema de las campañas Y yo quería jugar la de Hada Pero se ve que hay que seguir como un enlace de historias Para llegar a comprenderlas todas Ya que todas vienen a ser lo mismo Pero son de distintos puntos de vista Para entender por qué muere Hada y cosas así Total, ¿queréis que siga con Resident Evil 6 Hasta que salga Resident Evil Revelations? ¿Queréis que juegue otro juego? ¿Queréis que empiece con la campaña de Chris hacia adelante? Y todo eso Pues me lo decís en los comentarios Y también he de deciros algo muy importante De que yo voy a hacer una encuesta también en Facebook Para aclararme entre los comentarios de YouTube Como lo de la encuesta por Facebook Para jugar al juego O sea, los juntaré y diría Pues ha salido este como ganador entre todos Y así mejor Así que os dejaré también el link En la descripción que lo tenéis siempre de mi Facebook Para que me dejéis un like Y para que veáis las encuestas que hago Ya que siempre suelo estar por allí Incluso más que por Twitter Suelo hablar con vosotros por allí Ya que suelo estar ahí el ejército haciendo Fucón Así que bueno chicos Ese será el vídeo Si tenéis también alguna idea De que me pueda llamar la atención De que digas Ves, este juego es muy bueno Y me gustaría que lo jugaras Y también lo puedo mostrar Y decir Ah, pues me ha llamado la atención Más que incluso el Deadlight Y el Warslog O que las campañas de Resident Evil Así que bueno chicos Dejo aquí la lección De estos juegos que podemos jugar El que salga más votado O el que os interese más Pues me lo decís Y lo tendremos próximamente en el canal Así que sin más Os voy a dejar esta Dentro de un ratito Tendréis el mapa de Zelda Que la verdad es que no ha tenido Mucha aceptación Y seguramente acabe retirándolo Ya que Creo que hay que darle paso A otras cosas que interesan más Al público del ejército del Fukon Así que eso chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis que más tarde Tenéis el de Zelda Y según como funcione Pues lo dejaré la serie Ya que otros me han pedido Que la siga O la retiraré Y pondré otras cosas Que os interesan más Así que ya sabéis chicos Votar lo dejaré Repito Importante Dejaré en los comentarios Los tres juegos Y tenéis que votar con manitas Y yo veré más o menos Como va el tema Y haré otra encuesta En Facebook Que será muy importante También para ver A qué juego vamos a jugar Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Votar Dejarme vuestro like Vuestro comentario Que es lo que más me importa Un abrazo Y hasta la siguiente Y hasta la siguiente